Suelta Jajajaja Dale y voy A que te repartes Tu amiga a mi me dijo Que tu eres sinvergüenza Que te gusta que te cojan Entre cuatro y que te rompan Tu amiga a mi me dijo Que tu eres sinvergüenza Que te gusta que te cojan Entre cuatro y que te rompan Entre cuatro y que te 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 Yo tengo una vecina que le gusta que le den Que le den Que le den Que la jalen por el pelo y que durísimo le den Que le den Yo tengo una vecina que le gusta que le den Que le den ¡Suscríbete al canal!